¡Suscríbete al canal! Tocar la pelota con comodidad, el 2 por 0. Toño, al cobrar así, en lugar de tirar directo, desacomodaron a la barrera de Estudiantes, que se abrió totalmente y por ahí pasó el tiro de Arreola. Exactamente, y aquí en esta jugada del segundo gol, cuando ya va el tropito al final, efectivamente, ¿no? Las oportunidades que ha dejado ir Pachuca. ¡Pausa! ¡Regresamos!